Una de las cosas que siempre les digo a colegas compositores y que estamos allí haciendo labor musical es que a veces es necesario tener una automotivación, algo que de adentro hacia afuera. Y esta es una de las canciones que me mantiene así cuando a veces no ves claro, cuando es difícil. Cuando sabes que estás lejos, cuando sabes que se trata de también ver la parte real de la sobrevivencia en este sistema monetario. Para todos ustedes que no conocen a Rodrigo González, pues él fue un compositor tambaulipeco, nacido aquí en Tampico. Que conforme su carrera iba despuntando fue a la Ciudad de México, allí hizo una gran labor musical y lamentablemente fallece en el terremoto del 85, donde se mitifica su historia. Y pues esto va para todos aquellos que no pierden la esperanza, que siguen adelante, que tienen mucho aún que hacer. Esto se llama Trubando al Roqueo. Trubando al Roqueo. Trubando al Roqueo, amigo, he llegado hasta aquí, como aquella promesa en silencio, al escucharte en discos viejos, sin traicionarme al escribir. Roqueo, amigo, te cuento que nací sin viajar en el tranvío, sin ir al cine Alameda, sin comprarme la paleta en la tienda 9 de Abril. Se han destrozado los espacios para la nueva canción. Se han levantado monumentos de apatía a mi generación. Pero aún así, Pero aún así le sigo. Se respira indiferencia, se nos viene la certeza, de que no habrá esperanza, si te dejamos morir. Te rendimos homenajes, decimos que eres del puerto, y tal vez reclamarías que no soy del manifiesto. Pero aún así le sigo. Pero aún así le sigo. Tal vez por una razón, que inundarnos con el linda, no nos dio una lección. Seguimos siendo enemigos, seguimos dando la espalda, cuando no hay ningún conflicto que aceche nuestra región. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Tan Pico Madero es el equipo. Rostrío Rostrío Dime si ya te dicen el profeta que no debió partir Porque aquí, aún así, le sigo Y hay que seguir